Tiene la palabra el asambleísta Javier Casanova. Buenas noches, señor vicepresidente. Tengo retorno. Escuchamos, asambleísta. Buenas noches. Buenas noches, compañeros legisladores. Buenas noches, señor presidente encargado de la sesión. Compañeros legisladores, en primera instancia, felicitar todo el trabajo desplegado por la Comisión de Justicia y hacer un debido reconocimiento de esta labor que, independientemente de las bancadas, se ha realizado desde la Asamblea Nacional. Para entregarnos esta noche a este debate un informe que realmente es positivo en materia de derechos. Colegas asambleístas, conocedores de la realidad que afronta el país y en coherencia al trabajo que la Asamblea Nacional ha desplegado en esta lucha contra la corrupción, es preciso que estas reformas consideren la incorporación de unidades jurisdiccionales especializadas en corrupción y crímenes transnacionales. Recordemos que dentro del derecho comparado existen ya varios países a nivel mundial que han optado por la creación de estos tribunales, como son Suecia, Suiza, Dinamarca, y estos ya han implementado agencias o tribunales contra la corrupción. Y en el caso de la región, tenemos países como Paraguay, Perú, México, Brasil, que ya han sentado precedentes fundamentales en esta lucha desde la etapa de la investigación. La finalidad específica que estas instancias tendrían serían las de desconcentrar la carga procesal de juzgados y tribunales penales, garantizar los principios de celeridad, economía a procesar y tutela judicial efectiva en materia de corrupción y crímenes transnacionales, coadyuvar a la tecnificación en materia procesal, incluir dentro del ordenamiento jurídico tipos penales específicos que no consten actualmente, dotar de herramientas institucionales para la lucha contra la corrupción. Es preciso también, compañeros asambleístas, que seamos claros y tengamos los beneficios que son mayores por la creación de estos tribunales especializados dentro de la legislación ecuatoriana, implican una tecnificación no solo de los operadores de justicia a nivel jurisdiccional, sino que implicaría un fortalecimiento en el sistema investigativo desde la fiscalía. Además, acorde al informe emitido por el Consejo de la Judicatura, no existirá mayor impacto presupuestario para la implementación de dichos tribunales especializados. También decir que la desconcentración de causas penales y acoplamiento al sistema penal internacional sería efectivo cuando se trate de organizaciones delictivas multinacionales a nivel transnacional. Por eso, en función de los principios de desconcentración, celeridad y economía procesal, solicito a la presidenta de la Comisión de Justicia se considera dentro del articulado las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. La creación de estos tribunales especializados en corrupción y crímenes transnacionales. Se considera también el estudio de impacto presupuestado presentado por el Consejo de la Judicatura. Se analiza la posibilidad de la integración y tipificación de delitos relacionados con la corrupción para ser sancionados con mayor severidad en base a la coyuntura nacional que es de conocimiento público. Se considera también que la especialización se realice en otras materias de gran impacto donde existen acumulación de procesos y subsidiariamente incumplimiento de los principios de celeridad y tutela efectiva. Por ejemplo, en materia contenciosa administrativa. Es necesario que todo este tipo de observaciones sean incorporadas, compañera ponente de la ley. Muchas gracias también por haberme permitido presentar estas observaciones, compañeros legisladores, señor presidente de la Asamblea. Muchas gracias.